Para entregar el premio a Mejor Espectáculo, llamamos al escenario a Manuel Cortés, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Adra. Buenas noches. El premio es para la Casa de Bernarda Alba, de la compañía Adrastea. Recoge el premio Isabel Rodríguez. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué noche! Bueno, pues, ¿qué digo? Que para mí es un honor recoger este premio a Mejor Espectáculo Teatral, que también ha sido un honor dirigir la Casa de Bernarda Alba, pero claro, nada de esto hubiese sido posible sin ese elenco de la Casa de Bernarda que tengo sentado ahí. Esa chica es maravillosa, mi Bernarda. Así es que enhorabuena, Juana. Juana está por aquí. Enhorabuena, Juana. Yoli, Anabel, Loli, Almudena. Y me dijo Alí. ¿Y María? Bueno, y no quiero dejar de recordarnos a Isabel, nuestra poncia, que por problemas de salud no está esta noche aquí, pero que la tenemos en nuestro brazo. Y quiero daros las gracias también, chicas, por haber luchado por que Bernarda saliese… Oye, qué nerviosa estoy, pues es increíble. Porque Bernarda saliese y pudiésemos hacerla, que nos ha costado mucho trabajo. Gracias por querer tanto a vuestros personajes, hacerlos tan vuestros y darle tanto cariño, pero sobre todo por hacer teatro con el corazón, teatro con amor. Muchas gracias. ¡Os quiero, chicas! ¡Soy maravillosa! Y bueno, quiero dar las gracias también… Ya lo ha hecho todo el mundo, pero bueno, yo no quería dejar de dar las gracias a la Federación Almería. A la Federación Almería, a Román, su dirigente, por luchar por el teatro incondicionalmente y con el corazón siempre. A Cúber, por supuesto, por habernos ayudado a montar esta gala, esta gala tan preciosa que nos está saliendo, y por en este teatro tan maravilloso. Así que muchas gracias a todos, viva el teatro y a seguir haciendo teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!